Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa con las noticias más destacadas del día. Gracias por acompañarnos. Los residentes de Port Isabel en el Valle del Río Grande informaron haber visto partículas y cenizas en casas, automóviles y calles luego del lanzamiento de SpaceX desde sus instalaciones del sur de Texas el jueves por la mañana. El cohete despegó pero no logró alcanzar la órbita y explotó cuatro minutos después del lanzamiento. Los residentes cerca del sitio de Boca Chica dijeron en las redes sociales que vieron una sustancia similar al polvo que podría provenir del despegue o la explosión. La Administración Federal de Aviación confirmó con TPR el sábado que se ha activado un plan de respuesta a lo que la agencia se refiere como una anomalía. SpaceX era responsable de evaluar y reportar cualquier daño causado por la explosión. Se incendieron varias tiendas de campaña improvisadas en un campamento de migrantes en Matamoros al otro lado de la frontera con Brownsville. Testigos dicen que alrededor de dos docenas de tiendas de campaña fueron incendidas en el campamento el miércoles y el jueves donde alrededor de dos mil migrantes de Venezuela, Haití y México esperan para ingresar a los Estados Unidos. Aunque se reporta que miembros de pandillas han amenazado a los migrantes que intentan cruzar por su cuenta, no está claro quién inició los incendios. Un portavoz de la agencia estatal mexicana dijo que los incendios fueron iniciados por inmigrantes que se sienten cada vez más frustrados con una aplicación móvil del gobierno de Estados Unidos que regula el flujo de inmigrantes hacia Estados Unidos. La aplicación ha estado plagada de fallas. El incendio en Matamoros se produjo poco tiempo después de otro incendio en marzo que mató a 40 hombres en un centro de detención de inmigrantes en Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera con El Paso. Texas State University ha recibido una subvención para desarrollar materiales de construcción en la luna. La subvención del proyecto de investigación y educación de Minority University de la NASA tiene como objetivo fomentar las asociaciones entre la universidad y las pequeñas empresas para maximizar el potencial de la nueva tecnología. El proyecto de pregrado de TSU se creó en la Escuela de Ingeniería de Ingram. El proyecto explora la idea de que los mecanismos de activación alcalinos podrían adjerir el polvo lunar para obtener la fuerza suficiente para su uso estructural. Los expertos dicen que el uso de materiales locales en la luna, combinados con la tecnología de impresión de 3D para la construcción sería una gran ayuda para la futura exploración espacial. El grupo Frontera con sede en el Valle del Río Grande ha explotado en popularidad luego de su reciente colaboración con el cantante y repero Bad Bunny. Su nueva canción 1% es el video musical número uno en tendencia en YouTube. En los Latin American Music Awards de este año en Las Vegas, Grupo Frontera ganó el premio de la mejor canción regional mexicana del año con su versión de No Te Va. El lunes lanzaron su presente éxito musical, una colaboración con el artista puertorriqueño Bad Bunny. Grupo Frontera se encuentra actualmente de gira en Estados Unidos. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Únase a nosotros nuevamente mañana para obtener más noticias del día. Yo soy Pablo de la Rosa. Gracias por su sintonía. Texas Mutual sabe la importancia de mantener a sus empleados seguros en el camino. Juntos podemos reducir accidentes y conducir a Texas hacia adelante. Su negocio es más seguro, más fuerte, mejor con Texas Mutual. Aprenda más en TexasMutual.com, diagonal Driver Safety.